El No hay niña. No se puede ir. ¡Puede! No hay niña. No hay niña. No hay niña. No hay niña niña. Mmm... Por si las moscas... Espero que no aparezca otro Likker, por favor. Yo a este par de hijos de puta paso. Ok. Vale. Ya, entonces... Vamos por aquí. Primero vamos a la sala segura, a dejar unas cosillas ahí. Después nos vamos de acá. Y me voy a asegurar otra cosa. Vamos a asegurar otra cosa más. Ya. Primero, esto se va a la cresta. Esto de aquí, se viene para acá con nosotros. Esto por ahora se va a depositar. Vamos a intentar agregar un espacio, de hecho. Ahora mismo. Igual que me haja de volverse a la sala oscura en todo caso. Vamos. 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 Vale. Esencialmente. vamos. Vamos por aquí. Ya. ¿Y ahora? ¡Ah, no! Sin pavo. Ahora sí. Película C. Código de Desarrollo T103. Debido al metabolismo acelerado relacionado con la serie 00 anterior, este sujeto posee capacidades de regeneración ejemplares. Archivo de datos PHX016. Dios. Mr. X. Ok. Vamos por esto de acá nomás. Ok, vale, perfecto. Que a un puro lado no es donde podemos ir a la Lía de Tréboles. Bueno, en teoría podemos mandar ya de manera definitiva a la que está la Lía de Tréboles, así que... Si no me equivoco, la película B era el... o sea, la película A era el experimento del genoma... Es uno de los primeros experimentos del genoma G. Cuando se empezó a experimentar por primera vez con el virus G. Si no me equivoco. La foto B es esa del sapuche de aquel pobre ciudadano que se convirtió en zombie. Que clase de puta vuelta me estoy dando, bueno, a todo esto. Me acabo de dar la vuelta más estúpida de toda mi fucking vida, bueno. ¿De acuerdo? Aquí está despejado... O eso es lo que yo creo... Ya. Espero que esté todo despejado acá Bueno, aquí vamos a hacer un slot más Así que vamos a tener aquí en total de 4 espacios Ya, esta llave es inservible ahora Ya lo vimos Vale Entonces El primero era aquí El segundo era aquí Ahí está ¡Y ahí aparece! Vale, vale Tenemos una bala más Vale Ya os vemos Bien Bien Bien, Mr. X Por fin está oscurrista Quedas manos de pistola, hermano Ahí Ya lo vemos contigo, desgraciado Y no me voy más Es un normal Y ahí viene de nuevo Y ahí viene de nuevo Vale, 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 vale ¡Uff! ¡Adiós! ¡Es un normal! Eso es... ¡Bien! 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 Ahora... Sería buena idea si nos curamos. Esta ha sido la tercera aparición... ...el Señor X. ¡Bien! ¡Bien! Ahora tengo que devolverme donde está Kless también. Ahora que me acordé. ¡Aaay! ¡Déjame en paz! ¡Bien! 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 ¡Que les den, hijos de Satán! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! Ahora este acceso de aquí debería estar limpio ahora. ¡Estupendo! ¡Bueno! ¡Estupendo! ¡Me gusta! ¡Bien! 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 Y ahí es lo que encontramos ahí, el diario del Jefe. Diario del jefe, 23 de septiembre, se acabó Estos imbéciles de Ombrera por fin lo han hecho A pesar de todas sus promesas han arreglado mi ciudad Pronto todas las calles estarán infestadas de zombies Estoy empezando a pensar que puede que yo mismo esté infectado Si esto es verdad, voy a matar a toda la ciudad 24 de septiembre, he tenido éxito en crear confusión entre la policía tal y como había planeado Me he asegurado de que no venga nadie de afuera a ayudar Con los retrasos y las acciones de la policía nadie tendrá posibilidad de escapar vivo de mi ciudad Me he encargado personalmente de que todas las rutas de escape desde dentro de la comisaría también estén cortadas Todavía hay algún superviviente intentando escapar a través de los niveles inferiores Pero yo me encargaré de que no salga nada 26 de septiembre, he cambiado dominante sobre los sobrevivientes que todavía quedan He decidido cazarlos yo mismo, he disparado a Ed por la espalda hace menos de una hora Me he quedado mirando como se retorcía el dolor en el suelo en medio de un charco de sangre La expresión de su cara era totalmente exquisita Se murió con los ojos totalmente abiertos Mirándome, ha sido muy bonito ¿Seguirá todavía viva la hija del alcalde? La dejé escapar para poder cazarla más tarde Voy a disfrutar de mi nuevo trofeo Sí, congelada para siempre en la postura en la que yo elija ponerla Seguigo insistiendo, este bueno es un conchoso madre Este bueno es un conchoso madre, este culiao Un animal desecado Puta taxidermia Este es el diario B del secretario 8 de junio Cuando estaba ordenando el despacho del jefe, entró con una exhalación con cara de fuga Solo llevo trabajando dos meses aquí, pero es la segunda vez que le veo así La última vez fue cuando me choqué contra esa estatua, pero esta vez parecía más equitado que nunca Por un momento pensé en serio que me iba a hacer daño 15 de junio Por fin he descubierto que es lo que estaba escogiendo el jefe Si se entera de lo que sé, mi vida correrá a serio peligro Ya se está haciendo tarde Voy a tener que hacerlo de día en día Esa parte de hacerlo de día en día, nunca la entendí, bueno Nunca entendía a qué se ha referido Ahí está la puta manivela, bueno Vale 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 ¿Está ahí este conche sumadre weón? Vale 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 Conchitomare, ¿qué, güey? El muy hijo de puta me ha agarrado desprevenido, güeyon. El muy hijo de puta me ha agarrado desprevenido, güeyon, me ha agarrado desprevenido, güeyon. El despacho de Irons. En serio, es un hijo de puta este conchitomare, me agarró desprevenido, güeyon, me agarró desprevenido. En serio, tengo que decirlo, me agarró totalmente desprevenido, güeyon. No me lo esperé, güeyon. En serio que no me lo esperé, güeyon, de verdad. Lo que significa que Ria debe haber un Likker arriba. Y si es así, la vamos a pasar mal. Al menos es que aquí no tengo que acercarme más por un buen tiempo. que a poquito ya, que a poquito, que a poco. Vale. Ahora era por aquí. No hay ni uno, ¿verdad? No hay enemigo alguno que me estorbe. Así que, perfecto. En serio, ese puto Mister... Ese Mister X me agarró desprevenido de ahí. No sé si... O una de dos. O no me acordaba. O simplemente... Esto es, digamos, un pequeño cambio que hubo aquí en lo que fue la versión de Gamecube. Aunque yo me canto más por la primera que la segunda, ¿eh? Siendo sincero. Qué por Dios que me agarró. Casi me dio un patatún, güeyon. Vale. Bien. Estupendo. Tenemos la última llave en el chuve del caballo. Oh, sí. Qué genial la animación, güey. Si a un cagar al bueno de Ben, güey. ¡Ben! ¿Puedes todavía escucharme? ¡Vale, responde! ¡Gracias! ¡Ahora no crees en esto! ¡Ahora casi me he conseguido la historia! ¡Ben! ¡Bitter irony! El chief of police, co-conspirator. ¡Get that scum! ¡Make him pay! ¡Hang in there, Ben! ¡Me cago, Ben! ¡Leon! Correo para el jefe. A Brian Eros, jefe del departamento de policía de Raccoon Civil. Hemos perdido las instalaciones del laboratorio de la mansión debido a las acciones del operativo renegado Albert Wesker. Por suerte, su interferencia no tendrá efectos dudaderos en nuestras continuas investigaciones del virus. Nuestra única preocupación actual es la presencia de los miembros de STARS que aún quedan. Redfield, Ballantyne, Burton, Canbers y Bikers. Si descubriese que STARS tiene pruebas de las actividades de nuestras investigaciones, deshágase de ellos de tal manera que parezca ser un simple accidente. ¡Continúe controlando sus avances y asegúrese de que ciertos conocimientos no lleguen al público! Annette seguirá siendo su contacto en todo este asunto. A Brian Eros, jefe del departamento de policía de Raccoon Civil. Siguiendo nuestro acuerdo este trimestre, he depositado la cantidad de $10,000 en la cuenta de cómo pago sus servicios. El desarrollo del virus G, que se planea sustituir al virus T, está casi terminado. Una vez haya terminado, estoy seguro de que seré propuesto para ser miembro del Consejo Ejecutivo de Umbral Incorporated. Es fundamental que tomemos precauciones extremas. Redfield y el resto de los miembros de STARS todavía siguen intentando descubrir información sobre el proyecto. ¡Continúe controlando sus actividades y bloquee toda tentativa de investigación de las instalaciones subterráneas de investigación! Abraham Eros, jefe del departamento de policía de Raccoon Civil. Tenemos un problema. He recibido la información de que la central de Umbrella ha enviado espías para recuperar mis investigaciones sobre el virus G. Ha implicado un número desconocido de agentes. No deben tener posibilidad de quitarme este proyecto que representa el trabajo de toda mi vida. Investigue a fondo toda la ciudad, buscando a personas sospechosas. Detenga a los sospechosos por cualquier medio que considere necesario y póngase inmediato en contacto conmigo a través de Aneta. Con estas precauciones, cualquier amenaza debería ser eliminada. No permitiré que nadie robe mi trabajo sobre el virus G, ni siquiera Umbrella. William Birkin ¡Uff! ¡Dios! ¿De dónde vas, Ada? A la planta de química. Tengo una sensación de ese lugar encontraré a John. ¡Ada, espera! ¡Hey! Leon, pasan de ti, pero todo el rato, weón. Leon, ¿estás todavía ahí? Nos vamos a ir. ¿Estás locado? Las calles todavía están cruzando con zombies. Será bien, confía en mí. Nos encontramos un camino al cerdo. ¡Suscríbete más tarde! ¡Claire! ¡Claire! ¡Puede! ¡Puede! Mano, ¿por qué no nadie nunca escucha de mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Está todo el mundo pasando de ti, querido Leon! ¿Sabes? Este modo Leon. Eres policía, weón, y no te haces respetar como policía, weón. Puta, debería... Cualquier policía que te estaría viendo jugando este juego, weón, se debería estar cagando en tus muertos, pero literalmente, hermano, weón. ¡Deberían! ¡Ay, conchito madre! ¡Qué divertido, weón! Ya. Vamos ahora por este conchito, su madre de Birkin. Pero primero... Vamos a asegurar... Llevar... Hierbas. ¡Qué mala pata derecha esa jugada! ¡Fue estúpida la jugada que hice ahí, weón! Ya, yo paso a ustedes, cabronas. Paso a ti también. ¡Uff! Ya se me llegó ese ácido, weón. Por poco y me llega, weón. Vale. Entonces... Eh... Vamos a hallarnos esta. Y por si las moscas, esta de aquí. Sí, para no gastar, para así evitar gastar cartuchos de escopeta también. ¡Soy un cagao! Lo voy a admitir. ¡Soy un cagao! Ya. ¡Hala, desgraciado! ¡Ahora! ¡Ayuda! ¡Ahora! ¡Ahora! Vale, 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 vale Cagate, culiao Vete, 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 vete Ok No tuvimos muchos problemas, es verdad, pensaba que nos iba a dar mas problemas, pero no Fue mas fácil de lo que había pensado incluso Con Claire, recuerdo que me costó un poco mas incluso Ada ¿Qué era eso todo? Seguir así como eso fue rechazado y estúpido Esos zombies están en todo lugar, no quiero mencionar esa cosa que se hizo Estaba allí Leon, lo sabía Mira Ada, como un oficina es mi trabajo de mirar por ti, pero no vamos a pasar esto vivo si no trabajamos juntos, ok? Ok, bien, lo haré tu camino, Leon Si se supierais que la buena edad está pasando de ti, pero olímpicamente, pero... Vale Vale Ok, tenemos dos estilos, no es malo ¡Hala! Dos hierbas azules Me encanta Me encanta Me encanta Ya, vamos por esta de aquí y esta de aquí Ahora Ya entonces, depositamos en lo que es el Magnum Aquí vamos solamente con las balas de escopeta ¿Una punición de pistola? Sí, hermano, me gusta Pax del jefe del acantarillado Lista de usuarios de la instalación de conexión El primer y tercer miércoles del mes, Angélica Margaret, jefe de mantenimiento, utilizará las instalaciones La seguridad se debe reducir los niveles de humedad en las instalaciones, activando el ventilador Ya que el equipo que utilizará es sensible a los efectos del vapor del agua El 28 de cada mes, el transportista de productos químicos, Tom Weller, utilizará las instalaciones Los productos que transporta son extremadamente volátiles, se debería tomar precauciones extremas durante su transporte El 6 y el 16 de cada mes, el jefe de policía, Brian Ayers, visitará las instalaciones para atender a las reuniones regulares que tienen lugar en el laboratorio El cuarto viernes, en mes alternos, William Bikin utilizará las instalaciones para dirigir un seminario de formación para la subversal de Chicago de Ural y Paco de él Como la probabilidad de un ataque al Dr. Bikin será alta, tome todas las medidas inconcebibles para proteger su vida Se le informará de todos los posibles visitantes y de su hora de llegada cuando sea necesario Guíe sanas y salvas a esas personas a su destino Esperemos lo mejor de usted Charles Coleman, secretario jefe de Central de Umbrella Uff Hombre, estos güne sí que tenían organizados ahí, pero ¿con plan maquia bélico? Esta gente sí que estaba bien organizada, tengo que admitirlo Ya ¡Ay! ¡No, hombre! Primero esto Ya, después Necesitamos esto Y esto de aquí, se va para acá Ya Entonces vamos por esto de aquí Ok Ok Vamos a usar aquí el encendedor Ya Aquí tenemos Vamos para el Magnum Vamos para el Magnum Ya, y aquí Artuchos de escopeta, me encanta Aquí no nos queda nada más Ya estamos más que abastecidos de munición aquí Y de paso nos largamos Y de paso nos largamos Uff Ahora sí, gente Ahora sí nos podemos ir tranquilamente de este maldito lugar Ya Ya, entonces Nos llevamos la manivela Una de estas plantas Solamente vamos a tener una Y una cinta Así que Damas y caballeros Niños y niñas Acabamos por fin la La sesión de aquí Damas y caballeros Niños y niñas Vamos a dejar aquí lo que es Estos capítulos aquí De este Resident Evil 2 Escenario B Del señor Leon Scott Kennedy Hubo una travesía bastante larga Por lo que es Por la comisaría de policía Y cosa que No es que me moleste mucho tampoco Es decir verdad Porque ya estoy acostumbrado Ya digamos A esta A esta A esta pequeña travesía Que ya me he dado también Hubo un par de cosas Que aquí me agarraron Totalmente desprevenidos Como por ejemplo La aparición de Mr. X Que justamente me agarró Por ese pasillo Donde estaba Aquellos escombros Estorbando la sala Donde está el despacho De Brian Irons Y de paso nos enfrentamos Nuestro primer enfrentamiento Con Willem Birkin Así que pues nada chicos Espero que aquí todos ustedes Hayan podido disfrutar Aquí de lo que es De este capítulo Y si es así Like y por favor si les está gustando Este Resident Evil 2 Pueden dejar comentarios Que les parece el display Sus apreciaciones personales Y sus opiniones En la caja de comentarios Y eso pues chicos Soy Crecifro Hazard Y nos estamos viendo aquí Para próximos capítulos de Resident Evil 2 Escenario B De Leon De señor Leon Kennedy No sé que chucha pasó ahí Pero bueno no importa Shambalé Los vemos Cuidados amigos Los vemos 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 Los vemos